Es un placer Señor Estar contigo Jesucristo Mi mejor amigo Quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza Es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Seguro estoy Señor Sé que tú me amas Me iluminas En mi caminar Quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza Es que estás conmigo Es que estás conmigo Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu amor Música 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 Música